Si de la partida de la primera del programa, toma la punta Kilian, segunda se ubica Princesa Pia, en el tercer puesto muy cerca Lucky Lady, en el grupo lo hace Let Me Pass, luego marcha Messina, más atrás ha quedado Agia, luego pasando por el medio Salserina. Han ingresado así al poste de los últimos mil metros, en la punta marcha Kilian, Kilian adelante, en el segundo lugar va quedando por fuera Menina Carioca, en el tercer puesto muy cerca al grupo se aprecia Charca, por la baranda Princesa Pia, luego mejorando Salserina, más atrás Let Me Pass, a continuación marcha Messina. Van ingresando así a los últimos 500 con Kilian en la punta, Kilian adelante llevando un cuerpo de ventaja, Charca a segunda, en el tercer puesto Princesa Pia y cuarta encima Salserina. Al momento de ingresar a la recta, Kilian en la punta, de atrás Salserina pasa al segundo lugar, en el tercer puesto ha quedado por el medio Charca, en el cuarto lugar Princesa Pia, faltan 150, avanza Salserina por fuera para igualar y dominar y por dentro se mete Princesa Pia, por el medio lo hace Charca. Faltan 100, Princesa Pia, Charca, Salserina que lo hace por fuera, faltan 30 por dentro, Princesa Pia con ligera ventaja. El segundo lugar para Charca, tercera remata Salserina, el cuarto lugar para Lucky Lady, luego finaliza Kilian, Messina, más atrás Let Me Pass. Gana en la primera carrera del programa el número 2, Princesa Pia, con Jacinto Rafael Herrera.